Esto es Sao Gabriel Camino a Porto Alegre Y luego por supuesto a Río Allá está Priscila Y Matías, dormiendo Ahí está hablando que va entrando a la mañana Mirá que lugar está Está bueno Sao Gabriel, creo que lo dije Lo que pasa es que ya hace muchos kilómetros Que venimos manejando Hay muchas horas sin dormir Vale la pena ir hasta Río Por todo lo que significa una final de la Copa del Mundo Y por lo que también significa Río Para mí y para mi familia ¿Por qué no? Así que vamos En un buen viaje